Prosiguen las actividades previstas para el verano en el municipio. Numerosas iniciativas harán disfrutar tanto a vecinos como a visitantes. El Día del Turista, la Noche del Embrujo Manilveño, Teatro o el Festival Flamenco de la Vendimia forman parte del calendario estival. Continúa el programa de actividades diseñado desde el Ayuntamiento de Manilva para lo que resta de verano. De esta manera, este sábado 15 de agosto tendrá lugar el Día del Turista. Esta iniciativa es un homenaje a los visitantes que se acercan a nuestro municipio a disfrutar del binomio Sol y Playa. Desde las 9 de la noche, la Plaza del Cali en Sabinillas acogerá numerosas actividades diseñadas desde el área de turismo, entre las que la música y la diversión están aseguradas. El Edil Francisco Becerra anima a vecinos y visitantes a disfrutar de esta jornada. El viernes 21 del presente mes, la Escuela Municipal de Teatro presenta, en el Monumento del Castillo de la Duquesa, la obra Anacleto se divorcia a partir de las 9 de la noche. El sábado 22 de agosto, Manilva acogerá la Noche de Embrujo. Se trata de un evento relativamente nuevo que evoca la cultura en general, reivindicando aspectos como la música y, dentro de ella, el baile y el flamenco en particular. Las calles principales de Manilva abren sus puertas a un encuentro entre vecinos y visitantes, donde tendrán lugar actuaciones musicales en los rincones más emblemáticos para convertir la pequeña villa en un emblema monumental y turístico a través de su iluminación a base de infinidad de velas que alumbrarán algunas calles. Esta actividad dará comienzo a las 9 de la noche. El martes 25 de agosto, el núcleo de Sabinillas se viste de fiesta una vez más, en este caso para festejar el Día de su Patrón, San Luis. Tras la celebración de la Santa Misa, cantada por el Coro Municipal de Sabinillas, tendrá lugar la procesión que recorrerá las calles del núcleo costero. Pero la jornada se iniciará a las 8 de la mañana con alegres dianas y pasacalles por las calles de Sabinillas, acompañadas de la charanga Chichipón de Manilva. Tras la misa y procesión, que está prevista para las 8 de la tarde, tendrá lugar, en la Plaza Vicente Espinel, una verbena popular que estará amenizada a partir de las 10 de la noche por el Grupo Rompeolas. La Escuela Municipal de Teatro de Manilva representará una nueva obra enfocada a toda la familia y lo hará el viernes 28 de agosto en el Auditorio del Cibima, a partir de las 9 de la noche. De este modo, actuarán todos los alumnos matriculados en la escuela, independientemente de las diferentes edades. El Festival Flamenco se llevará a cabo el 4 de septiembre en el Colegio Pablo Picasso, a partir de las 10 de la noche, organizado por la Peña Flamenca de la localidad, con la colaboración del Área de Cultura. Los asistentes podrán disfrutar de una noche especial con conocidos cantaores, entre otros grupos y sorpresas. La fiesta se prolongará durante la madrugada. El sábado 5 de septiembre se inician las actividades de la Vendimia en Manilva, con la Santa Misa y procesión en honor de Nuestra Señora de los Dolores, a partir de las 7 de la tarde. En el escenario ubicado en la calle Mar, se realizará la ofrenda de la uva, con premios al racimo de mayor peso, y a partir de las 10 y media de la noche, la Orquesta Latidos amenizará la verbena en la calle Mar. El domingo 6 de septiembre es el Día Grande de la Vendimia. Por este motivo, hay que festejarlo a lo grande y para ello, durante el mediodía se ofrecerá una degustación gratuita de vino de la tierra y uva manilveña. Asimismo, se repartirán a todos los asistentes obsequios típicos. A la 1 de la tarde darán comienzo las actuaciones de los grupos Latidos y Malacay. A las 4 de la tarde actuará el grupo Mala Manera, y una hora después tendrá lugar el desfile de caballos por la calle Mar, con la colaboración de la Peña Caballista de Manilva. La tradicional pizza de uva y degustación del primer caldo será a partir de las 7 de la tarde en la Plaza de la Vendimia.